Bueno, otra vez yo les voy a describir algunas palabras. Entonces, piensen en las palabras en las cuales yo estoy pensando. Pues, ¿de qué palabra, de vocabulario estoy hablando? Número uno. Bueno, entonces, si yo no conozco a otra persona y esa persona no me conoce a mí, y yo quiero ser amigo de esa persona, pero ella no me conoce, pues, para comenzar, una amistad, si yo quiero ser su amigo, yo debo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Sí, presentarme, debo presentarme a la persona, presentarse. Número dos. Si yo quiero tomar el carro, no tengo un carro, mi papá tiene un carro, mi mamá tiene el mismo carro, yo no tengo un carro, pues, vivo con ellos y quiero tomar el carro, pues, yo le pregunto a mi papá, papá, quisiera tomar el carro. Está bien, tú me prestas el carro. Y papá me dice, sí, está bien, tú puedes tomar el carro. En ese caso, no hay problemas. Pero, si papá me dice, no, no puedes tomar el carro. Debes quedarte en casa y hacer tu tarea esta noche. Bueno, entonces, yo no puedo tomar el carro. Yo debo, ¿qué es lo que yo debo hacer hacia mi padre? Yo debo respetar a mi padre, o obedecer, respetar a mi padre y no tomar el carro. Bueno, número tres. Bueno, de cierto modo, es lo opuesto de hacer. Lo opuesto de hacer algo. Por ejemplo, tengo hambre, quiero comer, pero mi mamá está preparando la comida. Yo le digo, mamá, por favor, quiero comer. Y ella me dice, no, Steve, tú debes, ¿qué es lo que yo debo hacer? Esperar. Debo esperar 15 minutos o algo así. Esperar. Número cuatro. Lo opuesto de separados. Lo opuesto de separados es juntos. Juntos. Muy bien. Número cinco. Si yo no quiero que tú me veas, en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a, es decir, yo voy a ir a alguna parte donde tú no me puedes ver. Yo voy a esconderme. Esconderse es el verbo. Esconderse. Después, bueno, si dos personas están separadas, pero quieren estar juntas, ¿qué deben hacer? Reunirse. Deben reunirse para estar juntos. Número siete. Tengo un problema. Es un problema muy grave. Necesito una solución en mi vida. Entonces, pero no veo ninguna solución. No tengo ninguna idea de lo que voy a hacer. No tengo una solución. ¿Cómo estoy? ¿Estoy enojado? ¿Estoy frustrado? ¿Cómo estoy? Sí, estoy desesperado para encontrar una solución a mi problema. Y por fin, número ocho. Si yo quiero que tú vengas conmigo a una fiesta, al cine, a un restaurante, a un partido, ¿qué debo hacer para que tú vengas? Yo debo decirte, hey, ¿quieres venir conmigo a una fiesta esta noche? Oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es ese verbo, esa acción? Invitar. Yo debo invitarte a venir conmigo. Muy bien.